y muy buenas chicos y chicas hoy camino hacia el Camp Nou voy a ver el Barça Atlético y lo voy a ver con una persona muy especial para mí que conozco desde chiquetito y ahora mismo juega en el cadete del Barça y él es Juan David Fuentes la está rompiendo y nos vamos al Camp Nou y 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 hasta pronto